Bienvenidos a la parte 2, donde ya veremos la interacción dentro del sistema y comenzaremos con la bandeja de recursos de revisión. Para comenzar y entrar al SIGEMI vamos a dar clic en iniciar sesión con el usuario y contraseña de administrador. Ahora podemos recorrer la pantalla un poco para arriba y vamos a poner el mouse en menú y dar clic en sistema de comunicaciones con los sujetos obligados. Sistema de comunicación con los sujetos obligados, SICOM y SIGEMI porque son los sistemas de medios de impugnación. Ahora, ya dentro del sistema vamos a ver diferentes bandejas. La más importante es la de bandeja de recursos de revisión que es donde vamos a trabajar. En esta bandeja vamos a tener diferentes filtros. Vamos a utilizar o los que más se recomienda utilizar es el número de expediente y la fecha de estado. Ahora, si nosotros vamos más abajo dentro de esta bandeja, vamos a ver los recursos que nosotros tenemos a disposición. En este caso, este sujeto obligado tiene todos estos recursos de revisión. Ahora, si yo quiero saber cuáles fueron los recursos de revisión que se tuvieron en los últimos días, se recomienda utilizar la fecha de estado, ya que esta fecha de estado es el último paso. Haré muchos similes como los que tenemos en el Infomex, ya que son sistemas que comparten algunas lógicas. En este caso, el último paso que tú diste en este sistema se va a ver como fecha de estado. Si un recurso se admitió y es el momento en el que a nosotros nos aparece en esta bandeja, entonces quiere decir que la fecha en la que se admitió es su fecha de estado, que es lo último que pasó con esos recursos de revisión. Por lo que si yo llego y no revise, por ejemplo, mi bandeja el día de ayer y yo entro ahora al SIGEMI, pongo la fecha de ayer a hoy y entonces me va a aparecer todo lo que se hizo como movimiento en esos dos días. Ahora, vamos a ir en la parte de abajo y explicando un poco algunas de las columnas que tenemos. Por ejemplo, esta primera columna son los semáforos donde vamos a tener semáforo verde durante el tiempo, digamos, que transcurre nuestro paso en el que estemos, color amarillo cuando sea el último día y rojo cuando este haya caducado. Igual que en el sistema Infomex, si este recurso ya está en rojo, yo puedo trabajarlo, si puedo dar pasos hacia el frente, sí, pero todos ellos quedan registrados con la fecha. Esto quiere decir que se estarían trabajando fuera del plazo definido por la ley. Ahora, este de acumulación lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver de qué se trata. La actividad es la actividad que tengo que realizar en cada uno de estos recursos de revisión. Acción, esto es muy importante. El número uno es con el que yo voy a avanzar a dar el siguiente paso de ese recurso. Por ejemplo, si ahorita nos entró un recurso de revisión, tenemos, por ejemplo, aquí el envío de alegatos. Recuerden que el primer paso que ustedes tienen que dar es un envío de alegatos. Entonces, quiere decir que este recurso fue admitido. Ahora, vamos a ver, este será nuestro número de recurso de revisión. En esta columna vamos a tener aquí que el proceso está en substanciación. Fecha de estado, por ejemplo, hoy es 17. Vamos a tener que esto fue lo último que pasó. Este recurso fue, por ejemplo, admitido el día 17. Si nosotros vemos aquí, estos son los siete días que tenemos para realizar nuestros alegatos. Entonces, es fecha en que inició el paso y fecha límite o como aquí se llama, fecha límite de ejecución. Hasta cuándo tenemos para el envío de los alegatos y manifestaciones. Ahora vamos a ir viendo algunas de las columnas que tenemos más acá. Por ejemplo, tenemos aquí actividad anterior. Esta actividad nos muestra lo último que pasó. En este caso, si nosotros tenemos que estamos en el pasto de manifestaciones y alegatos, ¿qué fue lo último que pasó? Se admitió. Entonces, si yo le doy clic aquí, puedo ver la admisión de nuestro recurso de revisión. Vamos a darle clic para ver esta admisión. Aquí en admisión vamos a poder ver que nuestro recurso fue admitido, prevenido, desechado. Realmente lo que vamos a ver es una admisión. ¿Dónde vamos a ver exactamente lo que puso la ponencia? Aquí. Vamos a dar clic aquí, por favor. Y entonces vamos a ver la información del acuerdo de admisión. Aquí podemos ver que fue una admisión. Solamente vamos a poder visualizar, no editar. Aquí es la fecha en la que la ponencia admitió. Vamos a ver nuestro acuerdo de admisión, nuestro PDF que podemos dar clic y descargar. Aquí el nombre del proyectista que está trabajando, nuestro recurso de revisión, su correo y la información que él nos podría dar. Algunas ponencias podrían utilizar este campo para requerirnos información inicial de nuestro acuerdo de admisión. Puede ser que así como lo admiten, requieran algo. ¿Y dónde podría salir este requerimiento inicial? Puede ser en esta caja de texto. Aquí abajo vamos a tener si la ponencia decide que nos va a requerir un documento adicional o nos pueda encontrar un documento adicional al acuerdo de admisión. Ahora vamos a regresar dando clic aquí en inicio. Es como regresamos a nuestra bandeja. Vamos a platicar un poco más de las columnas que tenemos en la parte derecha de nuestro tablero. Vamos a deslizar. Por ejemplo, esto es muy común que pase que nosotros nos queríamos mover a la derecha, pero utilizamos la barra de abajo del navegador. Debemos utilizar esta barra. Ahora, vamos un poquito más y ahí nos detenemos. ¿Qué tenemos aquí? Si nosotros subimos esta bandeja, exacto, esta fecha que es fecha de interposición es cuando se registró el recurso de revisión, cuando el solicitante interpuso el recurso de revisión. Esa es la fecha inicial. Ahora vamos a tener el sujeto obligado. Por ejemplo, si ponemos el mouse aquí, vamos a ver el nombre del comisionado que tiene nuestra ponencia, así como sus siglas. Aquí vamos a ver las siglas y el nombre del proyectista que está trabajando nuestro recurso de revisión y esta fecha para votar. Esto es un estimado. Está asignado aquí en esta sección los plenos. Los plenos están programados los miércoles. Es una fecha estimada. Es meramente informativa. No quiere decir que exactamente en ese pleno se va a votar su recurso de revisión. Ahora, por último vamos a tener esta línea de detalle que es la que nos va a servir para poder ver información, así como el número del recurso de revisión. Esta pantalla y la que vamos a ver ahorita que está del lado izquierdo, es con la que podemos ver la información. Las dos nos llevan a la misma pantalla. Vamos a darle clic aquí al recurso de revisión, donde vamos a poder ver la información de nuestro recurso. ¿Qué información vamos a ver? Primero nos manda una información general, que es el sujeto obligado. Aquí va a salir el número de folio. Puede ser que algunos sujetos obligados que su número de folio comience con cero, podría no aparecer si es de manera manual. Ahorita vamos a ver un poco mejor a qué nos referimos con eso. La fecha de interposición, cuando la Secretaría Técnica registró ese recurso de revisión o el ciudadano hizo su recurso de revisión por medio de la plataforma. Aquí el tipo de recurso y podemos ver un poco en general cuál fue el recurso. Vamos a ver al detalle. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dando clic aquí en el número del recurso. Aquí vamos a ver información general. Aquí, por ejemplo, ya nos aparece qué comisionado es el que tiene nuestro recurso de revisión. Es información general. Le damos clic en información del recurrente. ¿Qué vamos a ver aquí? Esta es información del recurso de revisión, no de la solicitud. Aquí me está diciendo que el recurso de revisión lo interpuso o la notificación la quiere por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí, si nos dijera correo electrónico, nos debería de aparecer el correo electrónico o domicilio y aparecería la dirección. Estos son datos que mete el recurrente. Ya es un recurrente. Esta información es para el recurso de revisión. Ahora, si resulta que nosotros queremos ver cuál fue la solicitud de información, vamos a dar clic aquí en información de la solicitud. Aquí es bien claro y aquí voy a intentar explicarles un poco más este proceso. Si tú tienes una solicitud de información y esa solicitud de información quieres hacer un recurso, ese recurso lo hiciste por medio del sistema Infomex, lo enviaste por escrito, por correo electrónico, viniste a meterlo de manera manual. En todos esos casos, o por ejemplo, que tú hayas hecho tu solicitud por medio de la plataforma y tu recurso lo interpusiste por correo, todos esos no se registran automáticamente dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Le llegan a la Secretaría Técnica, quien se encarga de capturarlos y ya capturados, entonces ahora sí los canaliza. ¿Por qué es importante esto? Porque si ese recurso de revisión entró de esa manera, esto de solicitud de información podría venir vacío. ¿Cuándo va a venir lleno? Cuando una solicitud de información entró por la plataforma y por medio de la misma plataforma genera su recurso de revisión, entonces ahí sí esos campos van a venir llenos porque automáticamente en cuanto hace el recurso de revisión va a traer esos datos. Si no, van a venir vacíos o podría venir nada más el medio de entrega de la solicitud. Ahora, vamos hacia abajo. Aquí en información del medio de impugnación, esta es la parte que ya más nos importa. La Secretaría Técnica va a capturar esta información si es que viene por otros medios. Si viene por medio de la plataforma y se hizo el recurso por la plataforma, va a venir tal cual lo que el ciudadano registró como el texto y adicionalmente va a poner un archivo anexo. Es importante mencionar esto porque el registro del recurso de revisión es obligatorio, tanto el texto que tenemos aquí como el archivo anexo. Así es que podemos tener algunas variaciones, como cuando ustedes contestan recurrentes que aquí pongan. Se anexa y aquí es donde venga tu recurso de revisión o te coloque todo el recurso de revisión y algo muy pequeño aquí o hasta podría ser en blanco. ¿Vale? Porque a él le requiere a fuerzas que adjunte un archivo. En cuanto a la Secretaría Técnica, ellos ponen un texto genérico del recurso y toda la información la colocan aquí porque ellos tienen o capturas de pantalla del Infomex, del recurso o ponen el correo electrónico o el escaneo de algún oficio para sustentar el recurso de revisión. Entonces, con esto nosotros podemos ver toda la información de nuestro recurso de revisión y de nuestra solicitud de información. Ahora regresemos a la bandeja dando clic aquí en inicio. Bueno, esto sería todo de la parte número 2, la bandeja de recursos de revisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!